Hoy está con nosotros, todavía nos acompaña y va a seguir disfrutando la música del coloso, disco móvil, Argentina. Todo el mundo en la pista señores, bailamos a continuación la música súper especial, el número para los enamorados, al ritmo de la cumbia, cumbia para bailar, se llama, se llama, el ángel, el ángel del amor. Ahí les va mis fresonas. Vamos a solicitar la presencia de los osos, aquí en la cabina, vámonos a bailar, se llama, el ángel del amor. Ahí te va mi chavo. Todo el mundo, vamos a bailar cumbia. Échenle bonito Saúl. El video, que se va para las redes sociales. Discomóvil Argentina, Facebook, YouTube, búscanos en Facebook, como Sonido Discomóvil Argentina. En el coloso de Oriente, búscanos en YouTube, búscalas con los salsas de la Argentina. Ahí les va mis fresonas. Tú llorando por él. Tus ojos cristalinos, yo los lloro. Y yo por ella. 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 Me dicen llorando, que estoy sufriendo por ella. ¿Cómo dicen? Tú llorando por él. Y yo por ella. Se llama, el ángel del amor. Junto los dos, caminando. Es la música popular esta noche. Busca de amor. Busca de amor. Busca de amor. Busca de amor. Tú llorando por él. Y yo por ella. Junto los dos, caminando. Busca de amor. Busca de amor. Sincero. Ahí le va el sabor a esta noche. Ahí le va para la gente. De San Pedrito abajo. Esta noche con quién. Ahí te va mi chavo. Discomóvil Argentina. Esta noche el coloso. El sonido que toca sabroso. Ahí te va mi chavo. El coloso de Oriente. Hoy. El sabor que sí te anima. ¿Quién? Discomóvil Argentina. ¡Sale! Allí va con sabor para... Hermano, compadre. Oso, vea, vea. Saludcita. Todo mi cuerpo técnico esta noche. Ahí está para Abramcito. Ese negro. Sujeto. Pero el Toñito que no vino. Ese Lupe. Mi chamaco Dinan Maya. Para el ingeniero Manolo. Esa noche. Junto los dos, caminando. Y los pinches Ralfis. ¿Dónde chingatas? Busca de amor. Sincero. Y para Saúl. Allá en videofirmaciones. Y yo por ella. Junto los dos, caminando. Videofirmaciones profesionales. Ese Saúl. Busca de amor. Exclusivo del Coloso Argentina. Suena los cuenos. Sale. Sale. Ahí lleva con sabor para los pañalitos 33. David de San Lorenzo y Amel Todavía existen los pañalitos Llorando por él y yo por ella Se llama el ángel del amor Ahí está para Ralfi y Rocky Allá nos vemos Séptima posada Allá en el barrio de La Cañada Séptima posada Con la familia González Tú llorando por él y yo por ella Son los contratos de diciembre, carnal Y el próximo 28 de diciembre Allá con el Rafita Álvarez Sale, sale, sale Súbele al zorro Ahí te va mi chavo Discomóvil Argentina Con el subyoriente Desde el ociente del Valle de Ponyuca Discomóvil Argentina Y toda la gente de San Andrés Que es cotidiana Y yo por ella Esta noche Justo nos dos Sale Busca de amor Busca de amor Sincero Sincero Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando Busca de amor Busca de amor Sincero Oye, qué bonito Es el ángel del amor Ángel del amor Ángel del amor Ya se va Ya se va El colosso de oriente Busca de amor Busca de amor Busca de amor ¡Bes, ves!